Con vosotras libertad, cantamos en esta noche Con vosotras unidos, con vosotras unidos Le cantamos en esta noche Con vosotras unidos, con vosotras unidos En el altar de Dios, en el altar de Dios El huevo es tan cumplido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El amor del altar, sin vosotras unidos Porque el huevo es tan nuevo, en el altar de Dios El amor del altar, sin vosotras unidos Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Aleluya, gloria a Dios Amén Aleluya, gloria a Dios Alimentar Mira tu poder, mira tu poder Señor Mira tu poder, mira tu poder Mira tu poder Quédame con tu estilo, quédame con tu estilo Quédame con tu estilo, Señor Quédame con tu estilo, quédame con tu estilo, quédame con tu estilo, Señor Quédame con tu estilo, quédame con tu estilo, quédame con tu estilo, quédame con tu estilo, Señor Ya lo mejor tu espíritu Ya lo mejor tu espíritu A ti y a tu poder 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 Entruerme al poder Cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder Ya no quiero más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El que yo quiero es mi amor Cuando la iglesia le canta 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 Alaba y lleva a tu Dios Alaba y lleva a tu Dios Ahí está Ahí está Alaba y lleva a tu Dios Se mueve 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 Alámbale, con libertad, con él Eso, eso, allá atrás, alámbale Baja tus manos, baja tus manos Y dile, Señor, aquí estoy Aquí está mi fruto de gloria Yo te alámbale, yo te alámbale de esta noche Porque Dios puede conmigo a ti Dime, oh, cuando toma Yo te alámbale con gozo Yo te alámbale, yo te alámbale 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 Libertad, libertad ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder del robo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está esa noche! ¡Oh, oh! ¡Se militar! ¡Hala! ¡Se militar! ¡Oh! ¡Es platform! ¡Se ganan! ¡Esto! Sanidad, 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 liberación, 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 liber Ahora, video, ahora, conmigo Eso, eso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Yo siento tu poder, yo siento tu poder Yo siento tu poder Yo siento tu poder Yo siento tu poder, yo siento tu poder ¡Confíasalo mi hermano! ¡Confíasalo mi hermana! Yo siento tu poder yo siento tu poder Poderte a Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder, poder, poder está cayendo Poder, poder, poder está cayendo Poder, poder, poder está mirando Poder, poder, poder está mirando Poder, 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 poder ¡Eso, eso, 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 eso mi hermano! ¡Fuego! 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 Hueco, 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 hueco está cayendo Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema ¡Ven mis cremas a lo que! ¡Santo! ¡Hay poder, hay poder, hay poder! ¡Hay poder, hay poder, hay poder! ¡Hay poder, adiós, para el que cree! ¡Hay poder, adiós, en esta noche! ¡Soy a mi la fiesta! ¡En mi aquí, pobre! ¡En mi aquí, mi risco! ¡Con tu poder, con tu poder! ¡Cama, cama, cama! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Hay poder, hay poder, hay poder! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el juego, adiós, ahí está! ¡Ahí está, ahí está el juego, adiós! ¡El juego está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡El juego está ministra, está ministra, está ministra! ¡El juego está ministra en esta noche! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Esta es el juego, adiós! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Recibe, recibe! ¡Poder, poder de Dios! ¡Poder, poder necesitas! ¡Poder, necesitas! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Poder, necesitas! ¡Poder de Dios, necesitas! ¡Ahí está! ¡Recibelo, recibelo! ¡Recibe! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús! ¡Hay poder, hay poder de Dios, hay poder de Dios! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Está quemando todo lo que nos dice! ¡Todo Dios, Dios, ahora, 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 ahora! ¡Se llena, se llena en su poder, de su gloria! ¡Ahora, en este momento, en este momento! ¡Ahora, recibe mujer, recibe menor! ¡Recibe! ¡Oh! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder, que embina! ¡Hay poder, yo no soy hasta ahora! ¡Ay poder, recibe! ¡Ay poder, yo no! ¡Ay poder, pero no hay poder! Ahora, 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 ahora Ahí está el pueblo de radio Ahí está el pueblo de radio Ahí está Dime si es cumplida Aquí es cumplida Oh, oh, aquí es cumplida Aquí es cumplida Dile Ahora va a su pano ¡Vámonos! ¡buámonos! ¡Levanta los vuelos! ¡Diga que estoy! ¡Diga! ¡Diga, sonido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡En esta momento reciba, reciba, reciba! ¡En esta momento reciba! Esta es la de Dios Esta es su presencia ¡Alza la gloria de Dios sobre tu vida! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza el poder de Dios! ¡Alza el poder de Dios sobre esta noche! Ahí está la gloria de Dios, se siente, se siente en este lugar Donde la gloria de Dios ¡Recibe! 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 Eso es, eso es, ahí está, se coja, se ministra, se liberta Ahora, operando milagros, operando milagros ¡Ahora! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Te ministra la gloria de Dios! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Alta la gloria de Dios! ¡Alta su poder! ¡Alta, alta, alta! ¡Ahora, alta! ¡Fuega la poder! ¡Fuega el galleto! ¡Esta es la gloria de Dios! ¡Sobre tu cabeza, mi hermano, mi hermana! ¡Esta es la gloria! ¡Recibe! ¡Algo poderoso está pasando en este lugar! ¡Algo poderoso está aconteciendo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Descendiendo! ¡Sobre tu cabeza! ¡Hasta la plaza de tu pie! ¡Eso es! ¡Te llena el acoso! ¡Te llena el acoso! ¡Te llena el acoso! ¡Hasta la gloria de Dios! 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 mi hermano, recibe hermana, eso es, eso es, te ministra el poder de Dios, eso es. Ahí te la gloria de Dios, ahí te la gloria de Dios, ahí te la gloria de Dios, recibe. Ahí atrás, recibe ahí atrás, ahí en la silla, ya lo ven, te recibe, recibe, recibe. Te toca, te toca, te ministra su gloria. ¡Cama! 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 ¡Destruye todo el pueblo! ¡Levanta tu mano! ¡Y mira que estoy! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Jugando! ¡Joder de Dios! ¡Joder! 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 ¡Que todo se calimenta! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ay, joder, ay, joder, hay, joder! ¡Poder está descendiendo! ¡Poder está descendiendo! ¡Recibe, recibe, reciba! ¡Mueva tus manos! ¡Mueva tus manos! ¡Oh, recibe, recibe, recibe de esta noche! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dile aquí estoy! ¡Ofrécela tu vida! ¡Ofrécela tu vida! ¡Ofrécela tu alma! ¡Dile aquí estoy, Padre! ¡Es mí aquí, Señor! ¡Abra tu boca! ¡Abra tu boca! ¡Aprenda a hablar con Dios! ¡Aprenda a pelear tu batalla! ¡Aprenda, aprenda, aprenda! ¡Habla con Dios! ¡Habla con Dios, mi hermano! ¡Te liberta en este momento! ¡Habla con Dios, mujer!